Bienvenidos nuevamente otra vez a su programa Grandes Trofeos. Qué bueno que están nuevamente con nosotros. Quiero agradecerles como siempre que nos sigan a través de la señal de Televisa Monterrey, de Local View 2 por Sky y también muchas gracias a todos que nos siguen por nuestra página de Facebook y por nuestro canal de YouTube. Recuerden si quieren ver todos los videos de Grandes Trofeos, los subimos cada semana a nuestro canal de YouTube para que no se los pierdan. Bueno, hoy tenemos cacerías en África. Hoy tengo una cacería que hice en lo personal en África, un waterbox que cacé. Aquellos que me siguen por las redes sociales ya vieron las fotografías, pues hoy es el día que les voy a mostrar esta cacería con arco. Así que no se vayan porque están en Grandes Trofeos. Este verano me tocó vivir dos meses en África. Me tocó la fortuna de atender un par de grupos en Rhinoland Safaris con mi buen amigo Marius Coche y después pasé 15 días en Mozambique con otro muy buen grupo también de México que poco a poco les iré pasando las cacerías. Pero hoy quiero pasarles esta aventura que me tocó vivir en lo personal. Entre unas cacerías y otras tenía algo de tiempo libre, así que Marius me ayudó a que le dedicara algo de tiempo al arco, a ir a los espiaderos y pues así comenzamos esta nueva aventura. ¡Gracias! 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 Pues así va transcurriendo la tarde, me queda todavía como hora y media de sol. Y unas dos horas para Poder tirar todavía Muchos huartos Pero Casi puras hembras Hay unos muy grandes Pero son hembras entonces Un impala bastante bueno Pero solo llevo al bebedero Y pues Estuve esperando que llegara la comida Y no, no quise entrar A lo mejor era Debbie de haberte retirado Mientras estaba en el agua Pero bueno, hay tiempo Tengo Varios días para poder cazar algo Vamos a ver Si con la tarde se animan Más animales a llegar Pues esta primer tarde de cacería No tuve suerte Vi un impala que me gustó bastante Pero no lo tenía en la posición Que yo quería para tirar Así que al día siguiente Cambié de espiadero En esta ocasión Fui a un espiadero Que está un metro abajo del suelo Que te da un muy buen ángulo de tiro Y la idea era buscar Algún buen trofeo Para tirar con mi arco Más de espiadero Más de espiadero Y la misma Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Gracias por 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 ver el video Estoy temblando Este Vamos a ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Finally Finally A little bit A little bit Ok Ok This is Michael Hola Very good Tot Very good Polo 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 Es un waterbuck o conocido también en México como antílope acuático. Es uno de los animales para mí más bonitos que se casan en África. La verdad es que es una especie africana preciosa. Lo que me gustó de este animal es que está bastante abierto, cuernos muy gruesos. Me esperé a que llegara, como les dije, a la ventana correcta. Con mucha suerte me volvió a salir. Hice un buen tiro un poquito arriba, yo creo que donde está el corazón. Y pues bueno, estoy muy contento y muy agradecido con mi amigo Marius Kotze y con Michael Kotze de Rino de la Gran Safari por esta invitación a casar con ellos. Pues bueno, seguiré en África y seguiré pasándoles muchas cacerías. Un abrazo a mi compadre Gerardo Martínez, la manzana de allá de Cinegética Los Ángeles, que también tiene muy buenos waterbuck. Y un saludo también obviamente a mi familia Mónica, Nakati, Daniela y Alejandro. Yo aquí sigo en África extrañándolos, pero cazando estos grandes trofeos. Como ven, ahora sí metí la flecha donde yo quería. A lo mejor cualquier cosita más abajo de donde me hubiera gustado pegar, pero lo trovesó perfectamente bien. Pueden ver en la repetición como pegando arriba de la pierna exactamente, ya no hay huesos y se va la flecha completa. Y por fin me traje este gran trofeo de waterbuck ahí en Sudáfrica. Muchas gracias nuevamente a mi buen amigo Marius Kotze. Y pues bueno amigos, con esto me despido. No sin antes invitarlos nuevamente que entren a nuestra página de Facebook, por favor. Cualquier cosa que quieran discutir conmigo, también tenemos un grupo de cacería que se llama Grandes Trofeos Temporada de Casa. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde pueden ver todos los programas de Grandes Trofeos, todas las cacerías que les gustan. Inclusive buscar, si lo que quieres es verde y cola blanca, pues puedes buscar todo lo que tenemos ahí encima. Así que entran a nuestro canal de YouTube y suscríbanse. Y nos vemos la próxima semana aquí en su programa Grandes Trofeos. Amigos de YouTube, si les gustó este video, háganme un favor. Por favor, ¿por qué no nos regalan un like? Y también, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Suscríbanse para que no dejen de ver estos videos, para que vean más opciones como estos dos videos que tengo aquí que les estoy recomendando. Así que por favor, regálenos siempre un like y suscríbanse a nuestro canal.